Bueno, la encuesta, a ver qué opina la gente, a ver qué opina... Ya el panel ha dado su opinión. ¿Qué opina la gente? Ahí está, mirá. Esto está bueno, porque siempre esta interacción... ¿Uruguay puede aspirar a ser campeón mundial con Marcelo Bielsa como técnico? 47%. Mirá lo que despierta Bielsa. La verdad es que la autoestima de la gente subió una cantidad. La autoestima de la gente subió una cantidad. Mirá lo que despierta. Esto es empate técnico. Había que tirar una bomba, tenía que explotar una bomba. Ahora todo el mundo habla de Bielsa, todos los despelotes que tenemos en el fútbol acá. Miran todos para el costado y ahora es todo Bielsa. 47% aspira a que podamos ser con Bielsa campeones del mundo. Pero es un montón. Es un montón. Es un empate técnico eso. Creció la esperanza de la gente. Si habrá crecido que usted cambió. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Perdón, mi pecado es tener esperanza, tener fe, tener ilusión, ver el futuro con los ojos. Tranquilo. Los señores que están negativos y yo, con toda la gente que está en el chat, que estamos esperando que Uruguay le vaya bien. Y tenemos toda la fe de que Uruguay le vaya bien. ¿Cuántas horas, Pérez, que cambió la encuesta? Ahora tenemos una encuesta que subió al 49% y ya se empate técnico. Está influyendo en la gente el señor Fletcher. Frase histórica de Fletcher que queda hoy grabado a falta de 21 minutos y pico para la medianoche en todo el país. Es una frase histórica de Fletcher hoy. Nadie resiste un archivo. En cuatro días. Pero lo dijiste vos, Julio. Cuatro días y un mes y en un año. En dos años, en cinco años, en diez años. Está perfecto. Pero hay un punto de quiebre. En cuatro días. En cuatro días lo hiciste. Nadie no. Nunca había visto un cambio. Julio, el tipo, le pido perdón a Bielsa, lo de la semana pasada. Yo la semana pasada consideraba que él no tenía que ser el técnico de la selección. Pero el tipo es más uruguayo que muchos de ustedes. Más uruguayo que Busqueda, sin duda. No, no, no. Ya está. No, no. No, no. Voy a la pausa. Que el pillo, que está muy negativo. No, no, no. Voy a la pausa a puesto su papelón.